Saludos cordiales desde los estudios centrales de Sergio Life H del canal menos visitado of the planet, como vosotros ya sabréis. Bienvenidos a otro vídeo donde voy a opinar sobre un tema que imagino que abrirá debate, señoras y señores. Y es que hoy se daban los premios Globe Soccer Awards, ya sabéis esos premios que organiza Jorge Méndez, que normalmente cada año se da el premio a sí mismo como mejor representante y a sus grandes allegados y amigos le reparten los premios. ¿Qué es lo que sucede, señoras y señores? Que este año se daba el premio al mejor jugador del siglo XXI. Premio que ha ganado Cristiano Ronaldo y alguno pensará, bueno, como es representado de Jorge Méndez, pues es normal que lo gane, ¿no? Bueno, pueden pensar mal, la verdad, pueden pensar mal. La cuestión, la pregunta que yo voy a hacer, ¿vale? Es si tiene motivos Cristiano Ronaldo o no para merecerse el trofeo de mejor jugador del siglo XXI. Es difícil dar un premio así, la verdad, porque el siglo XXI acaba de comenzar, como quien dice, ¿eh? Llevamos solo 20 años, así que es muy lanzarse a la piscina, ¿no? Muy lanzarse a la piscina. Pero, debo decir, en mi opinión, que de lo que llevamos de tiempo, señoras y señores, tanto Messi, que ha sido el segundo clasificado, como Cristiano Ronaldo, cualquiera de los dos que hubiera ganado, para mí hubiera sido absolutamente justo. Voy a defender a capa y a escada, a capa y a espada, ¿eh? Quiero decir, el premio que le han dado a Cristiano Ronaldo, que para mí es absolutamente merecido. Repito, si se lo hubieran dado a Messi, me parecería igual de merecido. ¿Por qué pienso que es merecido el premio para Cristiano Ronaldo, señoras y señores? Es fácil, sencillo y para toda la familia. Es un jugador que ha logrado todo. Le falta ganar simplemente el Mundial, la verdad, es lo que le falta, es lo que le falta y aún puede caer, ¿eh? Aún puede caer, la verdad, puede caer. Pero, prácticamente, a nivel de clubes lo ha ganado todo, a nivel individual lo ha ganado todo, ha mantenido una regularidad en cuanto a rendimiento espectacular, impresionante, durante años y años, junto a Leo Messi, los dos por igual, dando un rendimiento brutal durante años y años, cosa que ninguno más ha podido hacer, salvo ellos dos, porque los demás suben, bajan, suben, bajan. Tienen una temporada buena, otra regular, otra mala. Estos dos han sido impresionantes todas las temporadas, llegando a cifras absolutamente descomunales y porque creo que Cristiano lo merece también como motivo principal, porque este nivel que ha ofrecido, señoras y señores, lo ha ofrecido en muchos países, en varios equipos, ¿vale? Ha pasado por Portugal, evidentemente fue el inicio de su carrera, tampoco pudo dominar porque allí era el inicio, era un chavalín. Se fue a Inglaterra, donde progresó una barbaridad y conquistó Inglaterra y Europa con el Manchester United. Se fue al Real Madrid, terminó de crecer como futbolista, se hizo, bueno, cambió drásticamente su modelo de juego, la verdad, y logró grandísimas cosas con el Real Madrid, incluidas tres Champions seguidas, balones de oro por doquier, cifras espeluznantes, en fin. Y ha ido a la Juventus, donde tiene el reto de lograr la Champions League, que veremos si la consigue, pero bueno, de momento, bueno, pues ahí está ganando Ligas en Italia, aunque la Juventus ya ganaba Ligas sin Cristiano Ronaldo, la verdad. Pero bueno, donde ha ido, ha triunfado, ¿no? Eso se puede decir. Luego, evidentemente, estará al gusto de cada persona decir, pues mira, a mí me gusta más Messi que Cristiano Ronaldo, como futbolista, sus características, porque cada futbolista no tiene por qué tener las mismas características, ni unas características tienen que estar por encima de otras, ¿vale? No tienen por qué. Cristiano Ronaldo tiene sus características, Messi tiene las suyas. Messi, lo que sucede es que, ¿vale? Con el FC Barcelona ha dado un nivel espectacular. Unbelievable. ¿Qué sucede? Que desde que se marchó Iniesta y Xavi del FC Barcelona, en Europa el Barça no se ha comido nada, ¿vale? Va de fracaso en fracaso, de ridículo en ridículo. Esto, evidentemente, le resta puntos. También le resta puntos a Messi su presencia con Argentina, donde no ha cosechado ni un solo éxito. Absolutamente ni uno, ¿eh? No cuento las Olimpiadas porque es un trofeo sub-23, ¿vale? Sub-23. Por lo tanto, la verdad, siempre se ha dicho que con Argentina no daba la talla y que con el Barcelona sí. Pero es que hasta últimamente, con el Barcelona, a nivel europeo, a nivel top, donde las mejores competiciones, pues ha caído de manera estrepitosa, ¿vale? De manera estrepitosa desde que, curiosamente, se fueron dos de sus compañeros que, hay que decir que en su momento se decían que eran los pulmones del Barça. Que en cuanto se fueran Xavi e Iniesta, a lo mejor Messi no le iba tan bien porque con Argentina le iba como el culo y sin embargo, en España, en la selección española, sin Messi, pero con Xavi e Iniesta, España iba de puta madre, ¿vale? Entonces, repito, reitero, para mí, cualquiera de los dos que hubiera ganado hubiera sido justo y merecido. Evidentemente, esto va por gustos, ¿eh? No hay nadie que tenga la verdad absoluta. Y, bueno, pues algunos pensarán que Messi lo merecía más, otros pensarán que Cristiano Ronaldo es justo y merecedor. Yo digo que cualquiera de los dos hubiera sido justo ganarlo, ¿vale? Y que hay pequeños detalles, hay pequeños detalles que he contado en este vídeo que pueden ser que marquen la balanza hacia el lado de Cristiano Ronaldo, ¿vale? Éxitos con la selección, varios países donde ha triunfado y que hay que decir que incluso a mayor edad que Leo Messi sigue enchufado, ¿no? Cuando Messi parece que flojea un poquillo, ¿no? Parece, ¿eh? Parece, pero veremos, porque las cosas pueden cambiar en cualquier momento. Así que, señoras y señores, dad vuestra opinión en el vídeo, ¿os parece justo? ¿No os parece justo? Repito, que sea el premio del señor Méndez, evidentemente le resta credibilidad, ¿no? Y también le da más puntos a Cristiano Ronaldo de probabilidad de que hubiera ganado, ¿no? Es una evidencia, ¿no? Porque esto es un premio que cada año digo lo mismo, ¿no? Siempre los amigos de Méndez ganan este premio. Siempre. Y él como mejor representante. O sea que, pues ahí queda el tema. Un saludo para todos y feliz Navidad. Nos vemos.